Todos se fueron adentro del edificio, mis probabilidades de sobrevivir son bajas. Son por lo menos 20 de ellos, tienen escopetas y ametralladoras. Me cayó una piedra pequeña desde lo alto. Era ese chico. ¿Qué estará tramando? Ese es un francotirador. Disimulando al mirar arriba y miro directamente al líder. ¿Qué pasó? No es muy valiente de tu parte irme a atacar con tu pelotón. Jeje es un poco injusto para mí ¿no lo crees? No te creas mucho has asesinado a mis mejores cómplices. Jeje me delaró culpable. Pero tú tampoco estarás a salvo si sigues mucho tiempo aquí. Mi propuesta es... Dejarnos en paz y seguir con tu vida o irte con una parte del cuerpo mutilado. El chico le dispara en el hombro al líder. Inbécil mejora tu puntería. Saco mis cuchillos y me preparo. El líder inicia la batalla y cinco de ellos me comienzan a disparar. Intentando esquivar los escopetazos me dan en el brazo izquierdo. Hijo de puta, corro hacia ellos mientras recargan y logro matar a uno. Uno logro recargar y antes de que me disparen, le lanzo mi cuchillo y me atravieso el cráneo. Saco mi cuchillo de la frente del chico y me intentan disparar por atrás. Y el chico le dispara con el francotirador y le da en la cabeza al que tenía atrás. Tres menos, faltan dos. Guardo mis cuchillos y saco mi revolver. Y le doy en la cabeza a los dos. Vi a las dos últimas balas. Agarro una escopeta de las que tenían y comienzo a dispararle uno tras uno. Me quedo sin balas de escopeta y solo quedan tres y el líder. Agarro un tubo de metal y lo mato de un golpe en la cabeza. Muestro una sonrisa mientras miedo al líder. Saco mi cuchillo, se lo clavo en el cuello al último de su pelotón, se desangra y muere. El líder intenta escapar pero agarro el tubo de metal y le doy en la cabeza, el aturdido por el golpe se cae. Ja, que se siente que alguien más pequeño que tú te esté dando una paliza. Le clavo el tubo en la cabeza y muere muy lentamente. Tambaleando me regreso al edificio. Cada paso se siente más y más pesado. Mis amigos me esperan yo. Me estoy sintiendo muy cansado. Malditos hijos de puta morirán por mis propias manos. Tranquilo, tranquilo, somos nosotros ahora estás a salvo. Tuviste una pelea dura. Qué raro que no te quebraras un hueso, te dieron 20 disparos. ¿20 disparos? Yo no sentí nada. Solo sentí el disparo del hombro, nada más que eso. Tal vez me dejé llevar por la pelea. Bueno creo que me tengo que levantar. Oh no 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 no, esto duele mucho. Mierda creo que esto me afectó bastante esta vez. Si. Lamentablemente tendrás que usar las vendas al menos dos semanas. ¿El siempre hace esto? Si. Siempre lo hace, pero sale ileso. Tal vez se distrajo con algo. ¿Has estado pensando en algo, o alguien? No. En absoluto. Te ayudaremos a levantarte. John, Pamela, agárrenlo pero con cuidado. Llévenlo a su habitación. Tendrá que descansar mucho para que las heridas se vayan. ¿Y por qué tú no lo llevas? ¿Tú lo cuidarás? Vamos solo llévalo a su habitación. Sí, mi capitán. Oye con cuidado me puedes abrir las heridas. ¿Y Kane te manda a lastimarte o qué? Basta. Está lastimado. Solo déjalo en paz. Lo haré cuando seas mi amunieca. Que ver. Solo ven conmigo y... Bien, bien. Me voy. Qué raro, ¿no? Todos los de aquí en la mente cuando ven una chica es... Hacerlo en el fin del mundo. Ja, 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 ja. Ya no creo lo que son capaz de hacerle a una chica solo por... Bueno, tú ya sabes. Bueno, yo... ¿Tú estás... Enamorado de mí? No. Solo no dejaré que un imbécil de mierda viole a una chica desarmada. Ten. Un cuchillo lo necesitarás por si acaso él lo intenta de nuevo. Ok, entonces, nos vemos luego. Adiós. Bueno, mejor dormiré porque estoy muy cansado.